Menos seis fallecidos y más de dos millones y medio de personas sin electricidad. En Louisiana, Georgia, Mississippi y Alabama se registran cientos de postes y árboles caídos, varias propiedades dañadas e inundaciones por las fuertes marejadas. También en Carolina del Norte y Carolina del Sur se reportaron daños de infraestructura. Zeta se ha degradado, una tormenta tropical se mueve a mayor velocidad rumbo al noreste. Aún se esperan fuertes lluvias en algunas áreas de Virginia y las Carolinas.